no jugó mucho pero es una jugadora muy importante pero tratar de que empiecen de cero, tratar de que se metan rápido a lo que queremos nosotros ustedes ya han visto que tratamos nosotros de ser un equipo que sea ofensivo, un equipo que tenga muchas oportunidades de gol nos había faltado a lo mejor esa 9-9 tenerla ahí y ojalá Lucero esté o venga con todas las ganas porque aquí va a tener muchas oportunidades pero bueno, hay que demostrarlo aparte de ellas San Juana está muy bien, Daniela que siempre ha estado peleando ahí adelante un puesto entonces nadie está seguro hay que demostrar empezamos de cero todos y la que ande mejor va a jugar por último de mi parte muchas jugadoras han venido jugadoras que a lo mejor no habían jugado en otros equipos hemos tratado de meterlas rápido a lo que nosotros queremos esperemos esperemos este año que sea más rápido que estemos al 100% el día 24 tratar de empezar con el pie derecho desde el día 1 entonces para eso necesitamos hacer rápido o estar bien en esta en esta temporada que vamos a comenzar venimos haciéndolo bien desde casa pero nos hace falta estar en cacha y si te digo se fueron se fueron jugadoras de muy buen nivel este aquí dieron lo máximo se les agradece pero pero esto sigue vienen jugadoras también con con una revancha jugadoras que quieren trascender ya hemos visto que este equipo es como un trampolín andan bien y todos los equipos lo quieren entonces esperemos andar andar bien desde el principio como te digo hay que sacarle el jugo a las jugadoras que llegaron empezar a pulirlas empezar a tratar de que de que desde el primer minuto sientan que que este equipo es de los fuertes y este equipo siempre va a estar peleando en los primeros lugares gracias gracias